EvitaLacrisis.com, episodio 357. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de EvitaLacrisis.com. Bienvenido una semana más, bienvenido un día más y bienvenido, en este caso, un viernes más a EvitaLacrisis.com. Hoy vengo el viernes porque es que el miércoles estuve trabajando y he estado bastante liado y no me ha dado tiempo a hacer el episodio el miércoles. Pero bueno, no pasa nada, venimos hoy, aunque sea viernes ya. Pero, además, te vengo a decir que el miércoles que viene tenemos una entrevista, vamos, imprescindible, además, para todo el tema este de la fiscalidad, todo el tema de Hacienda, todo el tema de la declaración de la renta, que ya sabéis que estamos en fecha. Así que no te lo pierdas, vamos a entrevistar a un CEO bastante importante. Ya lo verás, ya lo verás el miércoles que viene, no quiero adelantar más. Hoy vamos a hablar de cómo identificar y controlar los gastos hormigas. Ya os he hablado de ellos en alguna ocasión, os dejaré el enlace al episodio publicado ahí en la descripción del vídeo. Pero vamos a ver, por ejemplo, cómo afectan realmente a nuestra vida, porque es que mucha gente le da poca importancia a los gastos hormiga. ¿Sabías que puedes ahorrarte más de 4.000 euros? 4.000 euros, ¿eh? Que se dice pronto. Al año, sin cambiar tu estilo de vida, solo empezando a controlar estos pequeños gastos cotidianos. Bueno, pues eso lo vamos a ver en el episodio de hoy. Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com. Cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde tenemos todo lo necesario para que empieces a ahorrar, a invertir, a hacer crecer tu patrimonio, para que empieces a generar dinero, todo lo necesario para mejorar tu economía familiar y la de tu negocio, para llevar tu salud financiera al siguiente nivel. Sabéis que estamos a 12 euros al mes y son los únicos cursos que se pagan solos, porque si haces todo lo que yo te recomiendo en los cursos, vas a conseguir generar muchísimo más que estos 12 euros. Además, esta semana tenemos nueva clase, ya está publicada, tenemos una clase que habla sobre la administración del dinero y la importancia que tiene, así que, si estás ya apuntado, no te la pierdas. Y si no estás apuntado, ¿a qué estás esperando? 12 euros al mes, evitalacrisis.com. Bueno, como te decía, hoy vamos a hablar de los gastos hormiga y vamos a ver cómo, identificando y controlando estos gastos hormiga, vas a poder ahorrar grandes cantidades de dinero a final de mes. Los gastos hormiga son estos pequeños gastos del día a día, como un café, una botella de agua, una cerveza, una bolsa de patatas, el tabaco... Son gastos que aparentemente son insignificantes, pero que cuando los sumamos acaban suponiendo grandes sumas de dinero a final de año. En el episodio de hoy vamos a analizar algunos de estos pequeños gastos. Hay un montón, así que eso lo vamos a ver unos cuantos. Y vamos a ver cómo podemos hacer para llevarlos al mínimo. Seguro que si sigues los ejemplos que te voy a poner en el episodio de hoy, vas a ahorrar muchísimo dinero. Y seguro que además se te ocurre cómo podrías abaratar en otros gastos hormiga, de los que no voy a hablar hoy porque si no nos estiremos hablando hasta el mes que viene. Si ves que hay algún gasto hormiga fundamental, algún gasto hormiga que es importante en tu vida o que llevas muy arraigado en tu vida financiera, cuéntamelo abajo en los comentarios y así lo vamos viendo a lo mejor en otro episodio y ayudas a otros miembros de la tribu a mejorar su economía familiar con estos trucos que seguramente tú ya tengas. Vamos a empezar hablando de uno que es, vamos, básico. El café. ¿Cuánto dinero te está costando ese café que te tomas fuera de casa cada mes? El café es uno de los productos cuyo precio varía más de hacértelo en casa a tomártelo, por ejemplo, en una cafetería. Pongamos que estás tomando un café al día fuera de casa unos cinco días a la semana, pongamos que trabajas cinco días a la semana y que cada vez que vas al trabajo te tomas un café con los compañeros. Y supongamos que ese café nos vale 1,20, que sinceramente es un precio bastante conservador. Bueno, pues esto aproximadamente supone más de 300 euros al año solo en café. Lo más fácil sería, pues si estamos en la oficina, por ejemplo, coger una cafetera entre todos los compañeros y llevarnos nuestras cápsulas para hacer el café allí o coger un termo y llevarnos el café desde casa. Pero vamos, por supuesto, si te apetece que quieras tomarte un café en una cafetería, pues no te voy a decir que no te lo tomes. Yo, de hecho, me lo tomo. Pero, como sabes, tengo un presupuesto. Ya sabéis que tenemos que hacer presupuestos. Y tengo un presupuesto diseñado para este tipo de gastos. Y sé lo que me puedo gastar y lo que no me puedo gastar. Otro ejemplo sería el agua, otro de los gastos más comunes, uno de los gastos más habituales. Y sí, es que es imprescindible mantenernos hidratados. Y sobre todo los meses de verano que vienen en nada. Sin embargo, una vez más, ¿cuánto nos estamos gastando? Pongamos que nos tomamos una botella de agua al día fuera de casa. Por unos 2 euros más o menos, a razón de ponle 6 días a la semana, serían unos 624 euros al año. ¿Cuándo podríamos llevarnos una botella de estas metálicas que venden ahora en todos los sitios? Que incluso está McDonald's regalando una botella metálica ahora mismo con un menú. Vamos, no la regalan, tienes que pagar un euro más, creo. Y mantienes el agua a la temperatura y además estás ahorrando y ayudando a cuidar el planeta. Ya sabéis que el tema de las botellas de plástico es uno de los residuos más grandes que quedan dejando huella en el planeta. Así que si quieres pasarte al waste cero, si quieres gastar menos en productos que al final vas a dejar ahí un residuo, pues a lo mejor esta botella metálica es fundamental. Y te he hablado del ejemplo de McDonald's porque ahora la están regalando, pero si te vas al decaldón, por ejemplo, tienes botellas. Yo tengo una del decaldón de 2 litros, que es la que me llevo, por ejemplo, al trabajo. Y vamos, con eso es básico para mí porque además yo bebo muchísima agua, así que es básico para mí y encima pues súper barata. Otro ejemplo, los aperitivos, los snacks, que son muy caros y generalmente poco saludables. Porque tú vas por la oficina y dices, bueno, voy a acercarme a la máquina y voy a coger que si una galletita, que si una bolsa de patata frita, que si una chocolatina, que si una que es un pan salado, que si una manzana. Y generalmente no vamos a tirar por ahí, siempre tiramos a darnos como ese capricho, ¿no? Y vamos a coger algo que realmente no es nada saludable, como una patata frita, unos gusanitos, una cosa que, bueno, nos da más satisfacción momentáneamente, pero para nuestra salud es bastante peor. Da igual, lo que sea, pagas aproximadamente 3, 4 y hasta 5 veces el costo que tuvieras y lo hubieras comprado en el supermercado y te lo hubieras llevado contigo. De nuevo vamos a ser conservadores y vamos a poner 1 euro al día. Por 5 días a la semana serían 260 euros al año. ¿Te das cuenta de las cantidades que estamos gastando? ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando de cantidades? Es que, y realmente estoy siendo bastante conservador. Otro ejemplo, hiladogo, por ejemplo, con el del café que veíamos antes. A lo mejor no es que te tomes un café, es que te tomas un desayuno en la cafetería. Bueno, pues es otra cosa que va a empeorar tu economía muchísimo. Eso de desayunar a diario fuera de casa es uno de los gastos más grandes. Y sí, es cierto que los desayunos son relativamente baratos. Aproximadamente por 3, 4 euros estás desayunando en cualquier cafetería. Y esto aparentemente parece que no es nada. Pero cuando lo vemos anualmente, si ponemos que gastamos 3,5, vale, 3,50 euros al año por 4 días a la semana. Ya digamos que el último día no te lo desayunas allí. Serían 728 euros al año. 3,5 euros por 4 días a la semana serían 728 euros al año. Es que es una pasada. Y veíamos en el último episodio, el del miércoles pasado, el tema de las suscripciones y cómo podías tener todas las suscripciones sin utilizar cuentas piratas ni nada, todo legal. Si no lo has escuchado, te recomiendo que eches un vistazo también a ese episodio. Te lo dejaré también enlazado en la descripción. Veíamos cómo podíamos ahorrar con todas las suscripciones, pues HBO Max, Netflix, Amazon Prime, Spotify, todo lo que quieras. No te digo que si realmente utilizas estos servicios no los tengas. De hecho, ya te digo que yo los utilizo. Y los tengo. Y los que no utilizo, yo los utilizo a mi mujer. Con que al final tenemos varias plataformas. Pero piensa cuántas suscripciones diferentes estás pagando en este momento y las que realmente utilizas o cuánto tiempo utilizas cada una de ellas. Seguro que alguna de ellas te está costando muchísimo dinero y no la estás aprovechando apenas. Muchas veces mantenemos dos o tres plataformas a la vez porque en algún momento te registraste para ver una serie completa o para la prueba gratuita y ya nunca cancelaste el servicio. Al final esto hace que tengamos un montón de pagos que no estamos consumiendo. Ahora, en este punto, si hay alguna plataforma que utilizas tipo Netflix, Spotify o cualquier otra, mi consejo es que busques planes familiares o que escuches el episodio, como te digo, del miércoles pasado que vas a ver cómo puedes ahorrar muchísimo dinero. Por ejemplo, Netflix está a unos 8 euros la suscripción individual frente a los 15 euros que vale un plan familiar que te permite tener cuatro cuentas que si te juntas con otros tres amigos, pues tú imagínate, te saldría a 3,50 por persona. De nuevo, un ahorro muy significativo simplemente por buscar a alguien con quien compartir esas cuentas. Pongamos que estás pagando dos de esas suscripciones a plataformas que no utilizas o que no utilizas el tiempo que deberías. Bueno, pues si son una 9 euros y otra 8 euros, al cabo del año serían 200 euros en suscripciones que no estás utilizando. De verdad, te recomiendo que escuches el episodio anterior. Y luego, no solo en suscripciones, hay servicios que nunca cancelamos. Por ejemplo, hay algo que la mayoría de las personas nos ha pasado en algún momento y que nos sigue pasando. Y es las veces que te has apuntado a una versión de prueba de esas de 7 días, de una aplicación, de una página web, de una plataforma de cursos, que nunca llegaste a utilizar, pero que al final, por Perrez, no has cancelado la suscripción. La mayoría de estos servicios tienen una renovación automática y, por tanto, cuando se cumple el periodo de prueba, se renuevan automáticamente. Muchas personas se pasan meses hasta que se dan cuenta y cancelan la suscripción. Y por ello, mi recomendación al respecto es que siempre que te suscribas, automáticamente vayas a la aplicación de ajustes del teléfono, canceles la suscripción y después, si te gusta, si te aporta o si crees que la necesitas, entonces sí, vayas y la vuelvas a activar. Pero para empezar, anúlalo y luego ya valora. Si no, siempre que cogemos estos 7 días, lo que podemos hacer es utilizar nuestra aplicación de Google Calendar, que la tenemos en cualquier dispositivo, es totalmente gratuita, nos ponemos una alarma para que nos salte esos 7 días. Yo te recomiendo que la pongas a los 6 días y así te acuerdas de cancelar y no tienes gastos inesperados. Tengo un amigo que me dice que él, por ejemplo, y es un ejemplo de estos servicios que nunca cancelamos y al final no utilizamos, que dice que él está apuntado al gimnasio desde hace un año y que no adelgaza, que al final va a tener que ir al gimnasio a ver qué pasa. Bueno, pues es lo que nos pasa. ¿Cuántas veces nos hemos apuntado algo y al final ni siquiera hemos aparecido por allí? Bueno, pues este sería un ejemplo. Tenemos que evitar estas cosas. Y si ya habíamos visto el tema de los desayunos fuera de casa, ¿qué decir de las comidas fuera de casa? Cuando vas a la oficina no te apetece llevar el tupper. Prefieres comer en una cafetería o en la cafetería personal o es un domingo que estás en casa pero prefieres pedir una pizza o unas hamburguesas a domicilio o cualquier cosa en Justic, en Globo, en cualquiera de estas aplicaciones. O te vas a un sitio de comidas preparadas y te compras algo para llevártelo a casa. Pongamos que comes en la oficina 3 días a la semana, a unos 10 euros cada menú. Por 11 meses, quitamos el mes de vacaciones, sería unos 1.440 euros al año. Si a esto le sumamos la típica comida del domingo o la típica cena ese día entre semana que no te apetece cocinar y pides algo preparado, que serían unos 20 euros a la semana, serían 1.040 euros más. Estaríamos hablando de 2.480 euros. Estoy seguro que muchos de estos gastos los conoces perfectamente y te han resonado pero vamos, de una manera muy clara, que te has identificado con ellos pero también habrá otros que no te suenen. Bueno, no pasa nada. No todos usamos las mismas cosas y tenemos los mismos gustos. Pero también estoy seguro que con muchos de los gastos crees que ni siquiera te has gastado esas cantidades. Vamos, que ni siquiera me he acercado a las cantidades. Bueno, pues si echas cuenta, si realmente estás haciendo tu control de ingresos y gastos como deberías, vas a ver cuánta cantidad de dinero se te va de verdad en estas pequeñas cosas. Si es que no eres tú solo, nos pasa a todos. Así que te animo a que empieces a controlar desde ya tus finanzas, que empieces a hacer tu presupuesto para ver exactamente cuánto dinero se te está yendo en estos gastos hormiga. Esto lo vas a ver sobre todo con el tema del control de ingresos y gastos. Te dejaré también enlazado un episodio en el que te hablo de ello, pero vamos, es tan sencillo como que apuntes todo euro que entra y todo euro que sale y luego analices la situación. Bueno, yo creo que aunque venga así un poco deprisa y corriendo, creo que al final hemos visto unos cuantos ejemplos y que habrás visto que puedes ahorrar una cantidad inmensa de dinero simplemente limitando o usando unas prácticas más adecuadas a la hora de tomar ese café, ese aperitivo, de ese desayuno, de esa comida o lo que sea. Todo esto son cosas que realmente a lo mejor nos son un poco más incómodas, pero nos van a suponer un montón de dinero, miles de euros de ahorro al mes. Así que, de verdad, plantéatelo y ya te digo, si tú tienes algún ejemplo más, si tienes algún truco más con el que has ahorrado muchísimo y que has visto que estabas usando un gasto hormiga y que al final, de una forma muy sencilla y sin perder para nada tu calidad de vida, has logrado modificar este hábito, cuéntamelo en los comentarios y así, ya te digo, grabamos otro episodio y lo compartimos con todos los miembros de la tribu. Y nada más, lo dejamos por hoy que ya me he pasado una vez más del tiempo. Pues nada, muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, en Spotify, en iVoox, vuestros comentarios y me gusta en YouTube, en el blog, en todos los sitios por estar suscritos, por supuesto, a los cursos de EvitaLaCrisis.com que ya te he dicho que tenemos esta nueva lección de la administración del dinero. Échale un vistazo si estás apuntado y si no, ¿a qué esperas? Apúntate hoy mismo. Y como te digo, nosotros nos escuchamos como siempre el miércoles que viene, ya sabes, a las 8 de la mañana con una entrevista que te va a encantar y hasta entonces que tengas una feliz semana. ¡Hasta luego!